Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor Desesperado miraba a la pared de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció Amor tendrás que seguir cargando tu luz Por el resto de tus días 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 Creías que la balanza siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo era que solo lo veías vos Solo si viste algo, algo podrás recibir Del amor que esperas solo depende de ti Ahora tendrás que seguir cargando tu luz Por el resto de tus días 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 Por el resto de tus días